Un día en Osiacurí, aquí estamos subiendo las escaleras a la iglesia, la verdad hacía demasiado calor pero miren esta vista increíble, lo vale, lo vale todo, qué espectacular vista. Aquí ya fuimos a almorzar en el sazón de la abuela, este restaurante que estaba en la parte de atrás de la iglesia, está pues abajo y pues decidimos estar al aire libre para refrescarnos, venden todo el carbón. Aquí pedimos unas sopas de mundongo por 10.000 pesos, un cerdo asado por 20.000 y está muy bueno todo, sí. También para refrescarnos un agua de panela, una jarra de agua panela por solo 10.000 pesos y una cóscola que nos falta. Aquí tienen también un salón por dentro, por si no quieren estar afuera y luego la ruta sigue en la Casa Museo del Poeta Julio Flores, la entrada es totalmente gratuita, no tiene costo. Aquí es donde él vivió por más de 13 años, está su cama, sus muebles, su condecoración, sus restos. Vale la pena pues si vienes a Osiacurí visitar este lugar increíble. Si te gusta la historia, la leyenda, aquí pues te explicarán todo eso sobre el poeta Julio Flores. Miren la casa, la verdad es bastante grande. Esta es la mesa, acá está el patio, miren es inmenso, espectacular. Y por último pues visitamos los pozos que son conocidos como aguas medicinales. Y bueno aquí hay un poquito de agua, no están tan llenos, ahora mismo se están recuperando. Pues esas aguas, ya que anteriormente pues no estaban debido a que llevaban esa agua para el surtir de las personas del pueblo Osiacurí. Pero ya poco a poco va saliendo nuevamente el agua que brota de la tierra y finalizamos con un raspado bien rico de cola con leche. Está bueno, espero que vengan Osiacurí y disfruten todo este recorrido. Gracias. Gracias.